Música ¡CAMERA! Música Yo estoy acá con la pizza, eh Yo me tiro un pedo El otro día vimos cuando estaba en una switch, estaba como por este pico de luca ¿Cómo? No, es inviable este país, boludo ¿Ande va? ¿Ande va? ¿Ande va? Pero no te quiero decir nada, pero me parece que el amigo que está frequeando Me recagaste Sí, puede ser, me parece que... Y un poquete va esta Todo explota, boludo Pensé que había ese... Nada, te falta No Hay que ir El Hacendor ¿Qué me apareció? ¿Apareció el mod? No quiero decir nada, pero me parece que vamos a jugar con el amigo este Que está festeando y se va a laguear todo a la re mierda Sí, 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 sí Juegales, juegales, una, una, una No, 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 ya es Tardó una hora en ponerse el start, eh Hay un olor a que me gusta, ya me gusta como arranca esto Mira como se va, estaba volviendo, estaba volviendo y pum Va, no, me mata porque te hace todo No, 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 ufff Creo que le pegó un shabby y lo mató Ah, bueno No hay que desesperarse, no hay que desesperarse No te paras acá, muy tranquilo Que el chabón te tira acá donde tú se volvés Y ahora acá, no se la pega esa No, vuelve de ahí ni en pedo, man Es diagonal a la mierda La puta del abuelo, man Siempre llego dos horas tarde Pañales, boludo No, no te hace nada, no te hace nada Hay momentos magistrales No, negro, basta No puede ser, man, no No puede ser, man, pará Pará, basta Che, mi amigo acá Me parece que se fue quiqueado ayer Delta Sí, me parece que sí Sí, ¿sabés por qué? Porque tiene lag Y no sé si Maxi lo tiene No, no, no No, no, no Se empiecen a medir el pene acá Me da un personaje, boludo La puta viene un paneo Vamos, no te cuentes Te cuenta que Bowser es el mismo color que el tuyo Sí, lo peor es que sí Sabés cómo me vas a hacer mierda, ¿no? A ver qué más, dale Dale, dale Que me van a gastar, me van a gastar Vamos a ver si la gana, dale No, no, dale con los cine ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, papu? Arranqué lindo Pasa que hasta que no se termina el match No, deja que hable Ayer nos quedamos hasta como la 1 de la mañana jugando esto Y la cantidad de falta de respeto que hicimos Es hora, eh Una lectura del abuelo y te vas en 10, boludo Es una carreta Vamos un segundo, eh Qué buena cosa Quiero ver si hay uno de los culitos que nos gusta a nosotros Está Parma, escuchá Doubles Brasil Por favor Se fue Delta acá, eh Con el culo roto No, 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 por favor Entrá en la arena de Parma Dos brasileros Y son un equipo de dos brasileros Vamos a la fila ¿Qué pasa? Estamos acá tomando un... ¿Cómo se llama? La guirra esta que toma el olor azúcar Piroca Es... Cerveza fija, imagínate Piroca Sí A ver si hacemos así, ¿qué pasa? A ver, permiso Me voy a poner el stream ahí Mirá, puedo mover toda la pantalla Ahí está, les dijo el stream, chicos ¿Está bueno? ¿Vamos, Nero? Nunca nos fuimos Sí, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a jugar en serio, chicos Con esta, en esta vamos a jugar en serio Tu Brasil No, 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 no Juan, esto era tu partida, eh No sabía que era un galón azul Mirá lo que... Van pa' hacer Doria City esto Es un... Es un pitufo, boludo Nooooo Tienen un lag estos dos No, estaba jugando desde la faela donde mataron a Guayano de Tropa Elite Pero feo, perre feo Come to Brazil No sé cual somos, boludo Epica, épica, épica Macho, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, manoooo La combineta, macho Fue caca, no, fue caca Fue caca, todo caca Todo popo, todo co... Todo dataful, funcero, alternativa gratis Internet de mazona, boludo Se fue en 0, una vida Perdón, hay que guardar el replay, eh, por la duda Estaría bueno que no, que me jueguen con una conexión que no sea la de Burger King, boludo La de los andenes de retiro, viste, que si te vas muy lejos, donde ya por ahí si está lloviendo te mojas Te pido, por el amor de Dios, por favor, te pido Demostralo, dibujalo, dibujalo, pintale la carta Mirá, mirá esos dos señores, mirá lo que, mirá, eso es su nombre, boludo Ah, está bien, hola Este no tiene la, boludo, era el otro O sea, tiene, pero no es tan grotesco, boludo, antes no sabías jugar, boludo Igual otra cosa es cierta, ahora somos dos jugándola más Está, igual estoy mirando yo, eh Está bien Tengo algo que la gente de este juego no tiene, que es conexión con cable Yo te da, guacho Ah, es Vitausa Oh, no, no ¿Cuál sos? ¿Cuál sos para? A dos BRs Y ahora me parece que se va a repetir un poco la historia Si es que el amigo Vitausa dejó de bajar del Ares, el Zelda.exe Está conectado en una puta favela el sorete, boludo No la conoce, ni en pedo, eh ¿Cuál sos? ¿Cuál sos? Guacho, es re jodido, eh ¡Casi, casi, casi! ¡Pero le pido a mi amigo! No, ni me atiné a mover Ah, tenía en mi vida ¡Ay, boludo! No, boludo, boludo Fue todo ¿Vos volvías? Creo que ni en puto pedo volvías Pero me la jugó No, man, pero No, man, pero No, la Es que Vitausa está jugando No sé Bueno, es un día más en Smash O sea, Vitausa Claramente ¿Por qué nos kickearon? ¿Ves? La gente siempre igual, hermano Te sacaron a vos En salir de la fila How do you say pointing? No lo puedo creer, hermano No, creo a vos La puta madre Se la escucha a los cuadras así Pasa que estaba alejado el micrófono No sé si Sí, estoy comiendo pizza, chicos Ah, sí Se compró una pizza para él solo Propongo que se haga un poll de votación ¿Cuánto dura la pizza? ¿O se la baja toda hoy? Hoy se la va a bajar, claramente Pero se la baja toda ahora Esa es la gran pregunta Negro, cuando creas vos, creo yo Estoy creando, estoy creando Bueno, en teoría, chicos Me tiraron un parche para arreglar el Smash en la pelea online Como vieron, se arregló Ah, mentira Es para el uno contra uno Pero Es de Ananay Se la baja para la mitad del stream Negro ¿Qué opinás? Calabresa Calabresa, qué bien, boludo Y la calabresa viene con morrones Y mitad napoletana Bueno, yo le tiro un pedo con todo el ajo que tiene esto Y es lindo jugar así, tan fluido A la concha de la lata Ay, 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 ay Si no iba, si no iba nunca hago, boludo Yo ahora con la verdad, no te haga, da, pa' favor, te pido Te paso por la arriba No No, no ¿Qué? ¿Me explica? ¿Qué? ¿Me explica? Ah, da un culito, que tiene uno de los culitos que nos gusta en el su... Calu La gente no lo va a entender nunca, la huevo No queda una sola porción ¿Me estás jodiendo, man? Alguien le dio un dislike al stream Me parece que era Max Zero Chile, eh Pulo ardido No Alguien le dio un dislike al stream Sí, pónganle dislike, chicos No, no, no Fue Max Zero Chile, eh Estoy seguro, eh Recomendación para Tincho La pizza de jamón, morrón, cheddar y bacon es el cielo Si la podés probar, mandale me Jamón, morrón, cheddar y bacon Sepp, man Pero, pará ¿Cuántas porciones? Que le haga una porción Ahora, ¿cuántas quedan? No, sigue quedando esta porque estoy con la otra Bueno, estoy con el tronquito de otra Y el tronquito marrón, ¿cómo va a estar? Voy a hacer un aserradero Guacho, viste que las pibas se re arreglan para el verano Y ahora con el tema de la cuarentena Van a estar todas hechas una bola La piba, la piba que flaca se cuida No existe tal cosa Cuidado, no Pero imaginate, imaginate la mina La mina que tipo tiene Porque, o sea, el verano No La madre, eso está bien ¿No saqué ninguna vía todavía? Vale, salí O sea ¿Para qué te vas a cuidar si no vas a poder salir el verano? Es una bola gorda fea A menos que tengas un yate Viste que toda la cheta tiene un yate, no, un bote O su hermana O el novio al que se estanca ya tiene un bote Pero ponele No todas tienen la suerte de ser así ¿Estás? ¿Ese gorda? Que puto, mirá Encima Mirá, bobo Ah, para mí la piba flaca es flaca Si engorda, engorda No, volvemos, volvemos, volvemos Re cómodo, bolve ¿Qué pecho frío que soy, bolve? ¿Estás por cuarto, bolve? Ah, no se me había Me di cuenta No, para mí la piba flaca Está flaca ahora Porque te cuento La chica flaca es la que se cuida comiendo No come mierda como vos y yo Que solo comemos mierda Y aparte hace sus vivos en Instagram O pone fotos de sus clases en Instagram Vía Zoom Las clases de Zumba Dale, man Ya la primera semana estuvo bueno Pero ya, listo Está bueno porque le querés mostrar Tipo a la gente Que la profe sigue enseñando Y por ahí le conseguís más Más gente para que haga la clase Pero basta, man, basta O tipo Te ponen, viste la foto Va directo al culo Ay, qué paja esta cuarentena Y las fotos es todo el culo de la mina ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, man? No, la Ah, te das chizo, bobo Man, Instagram es una mierda, bolve Lo sé que para qué lo tengo todavía Te juro por dios Es la peor red social Y me canso de decirlo En todos los directos, bolve Creo que hasta LinkedIn Tiene más gracia, bolve Porque encontré acá Cada chingo de guancha, eh No, no, no En LinkedIn hay gente que encara Por eso, por eso Vos te... Me imagino Hay gente que encara Pero con qué... O sea, encara y pero con Qué cara O sea, la cantidad de posteo De chabones Que tienen cara Son pelados de logística Que tienen todo el título Como pone el nombre del puesto Todo, todo en mayúscula Y ponen Logística Especialista en transporte Especialista Todas las veces Con ese Y ninguna coma Ningún paréntesis No hay acento No hay nada Sí, sí, sí ¿En cero? Me mató en cero 61 61, te hizo En cero me mató Vos viste que me mató en cero Yo no puedo creer A este personaje de mierda ¿Ves por qué lo odio a este personaje? No tiene sentido Le voy a jugar a una madre Y voy a hacer tibag En todas Me parece muy bien Perilor Porro Yo soy ganador Cuando lo fui acá El otro día vi El otro día no Yo estoy podrido Hoy casi lo borro Te juro por dios Estaba ahí Tenía que instalar Uber Y dije borro toda la mierda A la coche de su madre No canso de ver posteo Viste de las minas en culo O sea, está todo bien Pero ya poniendo la foto del culo No haces falta pie O sea, no, no, no Tiene sentido Hasta en Twitter hay Que Twitter no es una resucción Para comentar fotos, boludo O no nació con ese propósito Instagram Sí, básicamente es eso Lo que más me gustan Son los posteos Tipo La mina censurada Las tetas Pero está en tetas Viste, le pone dos emojis Y no sé Dime algo malo Eso me encanta No, eso es una fiesta Ah, le tengo que ganar Igual, boludo A lo mejor esos posteos En Twitter Porque la gente más viva No es tan boluda Dime algo malo El doping a Maradona En el mundial El mundial 94 Esas cosas me gustan Solo un estallo Ah, ¿qué me harías? Es otra ¿Qué me harías? Me estalla Unas milanesas con fritas A mí le están mostrando El bife Todo aguado Y nada Los chavales estaban milanesas No, qué bien Qué bien que se la hiciste, boludo Facebook ya es para compartir memes Directamente Ah, la tía La tía, la tía La mitad de la gente de acá No debe tener Facebook Yo lo tengo Porque me divierte La cantidad de memes que hay Ya te das cuenta Va a ser una pelea inválida, boludo Mucho lag, ¿no? La pasé como el orto, boludo Como el orto, eh No le podía hacer nada Para pegarle Man, en dos días En Twitter Se vio el pingo de Kevjo Y de Mariano Yudica ¿Por qué? ¿Mostraron la por qué? Juega una, boludo A mí me gustaba En su época feo Cuando subían las negras patas sucias Las fotos en orto Con la pared Sin revocar Y todo el sapo peludo Que asco, boludo Aparte con la cara Diciendo Vení, vení Haceme un plan social Es horrible eso Ay, ¿cómo no le pegó? ¿Por qué no? La verdadera pregunta ¿Cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál sería de todas las verdades? La verdadera pregunta es ¿Por qué no revocan las paredes? Bueno, pero o sea ¿Es eso o edificar? ¿Cuánto te sacó? Me pegó ya, mi amor ¿A verá? ¿A verá, gache? Sí, tomá Mi espada más pijuda, boludo Besito, besito, chachá Porque edificar en el terreno De atrás de tus viejos O sea, es como que Estás ahí a un metro de tus viejos Mientras te la estás empernando Están tus viejos ahí Como arriba Claro, arriba Es tipo, aparte vos ves la casa Que tiene un tumor Hecho como el orto Tipo mal Tipo mal, mal, mal Medio en diagonal Y están ahí Viven cinco Los dos que se casaron Y los tres pendejos El que está por salir también Y un pendejo de un matrimonio anterior Eso es clave, boludo Ah, el de civil No, el hijo bastardo, boludo ¡No! ¿Puedo explicar? Oh, oh ¿Qué te mató? ¿Qué es lo? Sí, no, le avisaron que Iba a terminar así Iba a terminar así Me traje un helado Me traje helado Una caja de flipa Y grisín Con mermelada de un ajemán No, eh Para, yo Vos sos un animal como yo Para ese comiendo Se fueron los dos, ¿no? Para mí, sí Mira, mira ¡Upa! A la lora de acá, eh No, pero se fue justo al otro Que no tenía lag, me parece La concha de la lora Bueno, ponía la pisa Ah, pues sí Bueno, que yo voy a mi vieja Le digo, vieja, escuchame Yo sé que estuvimos dos años Arreglando la casa Poniendo guitarra ¿No te da para que yo haga un cuarto Mal hecho con mal revocar En el techo de tu cuarto? Un tumorcito, eh ¿Me explica por qué suena la canción de Banshee? Me jodla igual, boludo Da, un segundo después Yo me molé como un pelotudo, boludo Bensado ¡Ah, te hiciste caca, gordo! ¡Gordo hit! Lo es Ahora el H No, no, la duvida de los dos, boludo No, no, no No, ya no era la soya, boludo Por favor, que se lo espete la panza Me pongo loco, eh ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Agué la calche? Si lo pongo acá me desnudo Me volvía loco ¡No, no! No, 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 la topadora, boludo Uno, uno tenía que entrar ¿Qué es este, boludo? Guarda, guarda que no te peguen No, se va a kiqueado Porque es laguero como ninguno Yo soy horrible, Joaquín, eh Te vas a kiqueado por laguero, no Como a ti iba a kiquear Si no estabas en la fila, boludo Bueno, y Delta Otro laguero más, boludo Perdón, chicos Hay algo que se llama Cablelan, eh Estoy esperando que me da un boté De ese video, amigo, ¿verdad? Que tenés un lag de la concha de tu hermana Sigo los pasos dichos para detonar y no doros ¿Cómo se va a comer tanto? O sea Del negro no me sorprende Que coma tanto No, a mí lo que me extraña De para yo que es la mezcla que hace Yo no mezclo tanto ¿Qué no, hijo de puta? No, no mezclo tanto, boludo O sea, no en el mismo momento Pero en el día Y en cortos plazos No, ni el primero Te hemos visto pasar de budín A doritos O sea Dale, uuuh A ver, acá ¿Qué hubo así de interesante esta semana, boludo? Supuestamente llegamos de nuevo Al pico máximo de contagiados Y de muerte Después, ¿qué más, boludo? Pará Hubo, hubo cosas picantes A ver, pará Ay, boludo Yo me voy enterando las cosas Porque ya tele ni veo, guacho Posta que no veo Lo único que estoy viendo por la tele es South Park Todo el día Comedy Central Zapper como un tarado, boludo Yo tengo una Donde estamos O sea, yo estoy jugando Lo que están viendo ustedes, chicos Es una televisión No tengo ni cable Pelada 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 Pelada, pelada La querés pelada No, primero Pelada El del matrimonio El tipo que le dice vieja Traeme una naranja Te la pelo No, primero traeme la naranja Después pelala y chupame la chupa No, no No, salgo parada Yo, ¿qué tenía que ver? Con el oso Me gusta, dame con el oso Se murió Iván de Pineda Para, ¿se murió Iván de Pineda? Aposta, boludo Es un meme Es un meme Tipo, el de La Pampa no existe O el de Paraguay no existe Iván de Pineda Dieron por muerto a Iván de Pineda Y estallaron los memes Yo pensé que era verdad Le había caído Uy, no me diga que se murió Paja palabra Osco Osco Se cansa, dice Cogido No, si le juegas a Baza No, negro, no Le vas a romper el orto Pobrecito Por favor, yo quiero verlo Osco ¿Qué más guacho? Pará Tengo una gana de que vuelva al fútbol Y ver a los mutantes Tipo, no sé Cumpliendo la cuarentena No, yo quiero escuchar a una mina Que hable con Con Que no le salga la R Quiero conocer una piba así Salir con una piba así Hola, mamá Un gusto Perdón, ella es mi novia Hola Gusto No sé Rosco Todo con R Cogé No sé Cogé ni pedo El mejor es el de Iván de Pineda Diciendo que tenía documentos Que comprometían a Cristina aquí Por Iván, boludo Estuve viendo mucho El Instagram de Marley Para ver cómo tiene el mentón Más que nada Y tiene una foto Que está con Wanda Nara Que tiene la pera Que te juro por Dios Que a veces pienso que Está, viste como un náufrago Cuando el chabón se saca un diente Con un patín de hielo Pero le hicieron así en el mentón Y le quedó el cote Ah, eso me hiciste acordar Wanda Nara subió una foto Por el barrio La torre de Fáil de fondo Por el barrio, man Qué lindo Esa sí que chupó la correcta, boludo Igual tenés que tener una gana De cogerte ese mandrigui Man O sea, pensé en este chabón ¿Cómo se llama? Icardi Es un chabón fachero, boludo Hasta el Kun Agüero Hasta el Kun Agüero Levantó a buen nivel, boludo Dejaste hinchar a la bola Y mirá que el Kun Agüero El Kun Agüero tenía un historial increíble Hermoso Por eso Es como que Ahora estás teniendo esa pendeja Que decís, wow Pero man Aparte no te van a salir lindos los hijos No, no, no No el Kun Digo, o sea Imagínate sacar un hijo con Wanda, boludo Salen con los dientes apuntados Para cualquier lado Las teclas El piano sin tecla No, no, no No, no Salen con un tilta Si te sale nena Tienen como cuatro nenas O tres nenas No sé Yo qué sé, boludo O sea Mismo allá O sea La hermana de Wanda Me gusta Lo agresivo que fue El lobby Para con el stream O sea La gente va a entrar Y va a ir topoteadas A todo lo que le jugamos Que Es lo que estoy buscando, ¿no? También Hay tocado, ni a boludo ¿Sabes qué? Que mujer no O sea Siento que cada vez Tiene más cara de como Gargola ¿Quién? Juana Viale ¿Sabes que sí? Tiene una cara muy dura, boludo Tiene algo siniestro Y su lemita menem está Esa es Las gárgolas ¿Te acordás el dibujito? The Dark Zone Los manitos, boludo ¿Qué onda? No juega nadie más No, pasa que Para mí nos laglistearon A mí No me entra nadie Cuando armó un lobby Para mí que es eso Y creo que Me da la impresión De que estamos bloqueados O por lo menos yo O sea Para mí Sí, o sea Tenés a Juana Viale Ponés que hacés un programa Entre Juana Viale Sofía Castiglione Y ponés en el medio La mandíbula De Victoria Cipolitakis La Cipolitakis La Shielded Sisters Qué personaje nefasto Que saca la Argentina Aparte siempre cara de orto ¿Viste? Es como No te reís No te da para reírte un poco No, tienen tanto plástico Que no tiene No se agregan lágrimas Es increíble Claro, es como Kanye No, man Kanye es tinta Ya no tiene sangre Tiene tinta, boludo Pero imagínate Tipo, ¿tendrán la frente? ¿No te da la impresión De que podés ya tener Tipo la frente Tirada un toque más Para atrás o para adelante? ¿Tendrá plástico en la frente? ¿Te podés poner plástico en la frente? ¿No te podés buscar una swastika Con plástico en la frente? The ultimate tattoo Man, ya no me instrua Larga tinta como un calamar Boludo, esa mujer Ah, güey No, pero Puede ser Uy, chame esta Ligia Otra que ya es 101% plástico, boludo Es teta La mina es teta, nada más ¿Vos viste lo que son esas cosas? Esa color de la cavernícola del co Imagínate que te des un Que se den tipo un frentazo Entre Candela de Tiner y Charlotte Canigia Imagínate que es tipo ¿Viste cuando le das un abollador a un auto? A la carrocería Te queda hundido Te queda todo es tipo Parecen los ¿Viste las? Cuando venían en los tazos Esa cosa que era tipo Un vasito con una gelatina Que se metía a los dedos Parecía que se tiraba pedo ¿Vos llamaban eso? Inorope Ay, sí Inorope Estuvimos toda la semana chicos Hablando de una película Que mucha gente lo conoce Estoy seguro que muy poca gente de acá conoce Que es Starship Troopers Ah, sí Es un peliculón De ciencia ficción Y no hay nada Nada que se le parezca Es como Starclass Pero de muy bajo presupuesto Pero es épico, boludo Tienen que... Mirá, se llama... ¿Cómo llamabas en español? No sé Yo la conozco como Starship Troopers Invasión Sí, Invasión No más No más No Es ahí Es que sí A verita Escuchá Tienen que bajarse Tienen que bajarse No, te la tienen que buscar Se llama Invasión Es una película ¿Dónde está en YouTube? ¿Eh? Invasión Latino Ponen Starship Troopers En YouTube Y el primer link es ese Invasión se llama Es una película Es una película De san puta Es la película más gore De guerra O sea, es gore innecesario Porque no tiene sentido Que haya gore En esa película La de los insectos gigantes asesinos Esa básicamente Esa básicamente Las fuerzas clandatus Las fuerzas clandatus Es una gran película El protagonista Es de Buenos Aires O sea, en la historia Es de Buenos Aires Yo era de Buenos Aires Toda mi familia Estaba en Buenos Aires Aparte te muestran Una imagen de Buenos Aires Nada que ver No, es como la de Villa Gesell En X-Men No, no Ah, es una locura Pero bueno John Rico es argentino, chicos O sea, es la película de Starcraft Que todo el mundo necesitaba Pero que no es Starcraft Toda la movida Para que se haya un zapatazo Película Mars Attack La vi una sola vez Hace casi 20 años Literal, eh No la volví a ver No sé si es porque No la volvieron a pasar por la tele No, 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 no A ver acá, che Esa película Que es muy de culto Porque la verdad que no No sé si es una gran película A mí me había gustado Cuando era chico No morí Te pedo No, mirá vos, boludo It is The Copo Time No tengo que ir ningún moto Para pegarlo O sea, caí Ay, qué puto No, 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 no Ay, eso Ya No, no, no Es raro que no se meta nadie, boludo Están todos jugando a Warzone O están todos jugando a Paper Mario O están todos jugando al Teto Que, la gente que tiene una Switch No coge Ahora lo van a ver Ahora, a este Petungo Va a saber cuál es el Ay, boludo, por favor Final Tination Suficiente Acá, acá, acá Va con los bichitos Va con los bichitos Ah, tú Me estás jod... No, no, no Falcon Uy Ah, por qué no va a quedar tan fuerte Jeje 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 Que estajero que soy Todas las veces me molé por ser un Petro, boludo Porque eras de Buenos Aires Ah Ding, 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 ding No, 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 no Me regalé Uno va a tener que... Uy, pete No ¿Qué tanto cortás el caño de escape si le hiciste a una persona rey, boludo? Yo creo que estaba a la par con levantarse a las 8 de la mañana para ver carburando Noo Lo valió, lo valió entero, eh Está la arena de waifus only Chendo Canon es una waifu, eh Que no me la cuento ¿Y el mono? Ese culito, te acordás que nos bañó un par de sello A ver, Bango ¿Cómo es la cosa? Bango y Cristo, si estos culos son conocidos Estos culos tienen una marca, eh HQ G Uh ¿Ese también? ¿Ese último ruido? Esa es la última letra, ve Camaros todo, boludo Acá no había Friendly Falcang, carajo, así que Chau, Yuri No, no me saques a mí, no me saques a mí No, no, me arde la poronga una banda No, no lo saqué, no lo saqué, no lo saqué, por favor, boludo ¿Cuánto es que no sacan, chicos? No, pero no hay lag, es la única vez Casi hago algo, ¿Mate a tres? ¿Cuándo mate a tres? ¿Me cagaron una pala? No, el mono estaba intratable Ah, quieran un poquito, un poquito de carne ¡Ah! ¡Qué tipo, qué mierda! ¡Ahí lo gaste! La cagada palo que le diste, man El mono no sirve por una poronga Me pegaron una sacudida ¡Noooo! Los pañé contra el tisí lo re-ruinan ¡Se quiere morir, hola! ¡Negro! ¡Guacho! ¡Man! ¿Por qué viste esa vida? ¡Mate a uno, mataste a todos vos! ¡La última vida, man! Encima el mono debe pegar a una velocidad por tener la coca del duet ¡Nos vamos, negro! ¿Vas a ver que el mono este te pega y terminaste usando pañales como los abuelos que se cagan encima? Perdón, acabo de... ¿Se acaban de elegir esa mierda, Ludo? Lo que tienen conto Las cagadas palo... Para, 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 por favor, te pillo Por favor, te pillo ¡Joder, par! Chicos, vayan apretando F, ¿eh? Como te digo Voy a ir avanzando con salida ¡Nada, es suficiente! ¡Nada, es suficiente! ¡Para el copo! ¡Noooo! ¡Fue todo caca! ¡Fue todo caca! ¡No, no saca, tío! ¡No, no saca! Me va a venir a hablarme de buenos tres, boludo ¡No! ¡No, no, hermano! ¡Está descontrolado, hermano! ¡Te maté! ¡No, no saco de lo grande, boludo ¡Ya, permiso, eh! ¿Ya estamos, boludo? ¡Dale! ¡Ya me mueve! ¡No! ¡No, no, boludo! ¡Para allá, permiso, eh! ¡Para allá, permiso, eh! ¡Ya, permiso, eh! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Me volvía, boludo! ¡Ay, boludo! ¡No quiero hacer el zapatazo! ¡Noooo! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡Estoy muy tranquilo, boludo! ¡Ahí va! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, me maté! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Las últimas dos minas y todo como culo! El mono es todo, está bañado en merca, boludo ¿Más se acorda a Jack Black en Tropic Thunder que encuentra la montaña de heroína y se tira de cabeza? El mono pega como padrastro cocainómano El mono es una locura, pero es tan malo ¡Nero! ¡Nero! No, para, 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 es una corrección La corrección es su... ¡tubano! No sabe qué elegir, no sabe qué elegir, no sabe, no sabe No, él sabe, él sabe, él sabe, él sabe Él sabe que se tiene que ir a medir con el más pijudo Se va a medir, aparte el skin del abuelo, eh El abuelo, el abuelo, abuelo ¿Saben qué hacen? rompe el escudo Yo tengo un movimiento El mono tiene un ataque, el mono está haciendo todo Dejame la medida, por favor ¡No! ¡BBC topido! Yo estaba re desquiciado Lo cagué, palo, tú Dale, Cristo Dale, jugatela, Cristo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, amigo? ¡La caché! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El mono está, pero... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Holy, Vango! ¡No, mirá vos, justo una vez que perdemos! ¡Me cago en la hostia! Es verdad Es su madre, boludo Nos echó Yo sabía, yo sabía Nos usaron Putas de mierda Bango, sos un puto de mierda Te echaron, yo sigo Igual a este chabón, a este Bango Ya le hemos jugado un par de veces Le tocamos la cola Sí, sí, le dejamos el culo Mirá, hoy nos ganaron una Después de cuantas No, no, le dejamos el objeto a la miseria No, me sacaron porque tengo un personaje Que es más honesto que la mierda Dale, pon un segundo No, no, no sea mal Fue caca, fue caca, lo tenés que decir, boludo No, 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 ni estaba en el borde Que iba a ser caca Fue un terror mío, boludo No, 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 otra vez agarré de puta Agarré de puta Si no, porque trabaja en el stage Voy a ir con Cybe No me importa la consecuencia Yo yo toqué con Cybe, boludo Y si no me hice transform No, bueno Mientras voy a armar formé Y le voy a dejar esto Che, mirá, mirá, mirá que le vinieron Los culo rotos que por culpa de ellos nos sacaron No, no, ¿qué es esto? No, no, pará, pará Entrá Chicho y jugamos Ahí está, mirá Boludo, te tenés que meter en esas páginas Que cuando tratás de ver una película Te dicen 1080 original Y te aparecen 35 pop-ups Que no sabés dónde está la cruz para cerrarlo Sí Que después querés ver la película Y por la dimensión de tu pantalla Con respecto a lo de la página Se ve tipo 9 dieciséisavos De lo que se debería ver realmente Y no llegás a ver la parte de abajo Algunas cosas Que por ahí es importante, viste Pero se ve medio Y se empiezan a notar Viste cuando se clipea el audio Esas son las mejores páginas, boludo Que terminan en .az .jp A mí me matan los atos Chicas calientes en Monte Grande Quieren tu polla En Monte Grande lo único que vas a conseguir Es una herida de AK-47 en el hombro Por pasar por la estación nada más La única polla que van a ver Es unos pollos muertos Que te tiran ahí al costado Aparte es una rubia explotada Pero explotada, importada No, no, imposible que sea en Monte Grande No, chicos A los bots A los que miran las localidades No, chicos Monte Grande no es así Aparte Ahora me enteré que Popcorn Tiene como su aplicación No es browser Es el swap Sí, sí, espérate a la cosa O sea, cómo funciona Te juro que prefiero Antes de meterle la pija en el orto A Nati J Que me atornillen los huevos A la boca de Flavio Mendoza Tiene 100 pies su mano Pero cómo Y así arranca Far Cry 6 Min Pin Mail Pero con los huevos de Juan en la boca Acá tiene que seguir el consejo De nuestro modo Carlito La apuesta a comprar droga Y revenderla Está sonando bubblegum, ¿no? De fondo Un sapo ¿Veis sabés lo que es un LAN adapter, no? No No hice nada Cuando tiras el downbeat automáticamente se hunden al fondo Es ese Sí, anda, Doco Sí La chilena No, Cito ¿Te acuerdas de Cito, man? ¿Quién? No, Cito ¿El de Palo? Tener poronga gigante No, sí, se quiere cortar la pelota A ver, cambia de personaje, por favor Chao Se fueron con el culo rojo A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a entrar de nuevo, chicos A ver qué pasa A ver si no... Para mí me sacaron porque uso Ganon Me voy a poner otra persona Me voy a poner a Cardool, boludo Hace mucho no lo uso Volvieron a Ganon coso Ahora vamos a ver, boludo No sé En una de esas se copan A ver, tengo esta Para que vean los mails No, no, no Se coparon, ¿eh? No, no, pará No, no, no Sí, sí, sí Coco Doble Coco Doble Coco Doble Coco No lo uso hace por lo menos un año Epica, 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 epica No, no, es un lentísimo, pero Mirá lo que son esas dos pagadas Es el Tinch y Javi son, boludo ¿Cómo se fue la basura? Tinch y Javi, boludo No entiendo lo que está pasando Pero ya es jugar, amigos Jugamos como dos pepe de mierda Tirando poronga por todos lados Che, negro para negro Negro, negro, negro Negro, negro, negro Ya, chau, Luis Chau, Luis Tres Karul Chau, Luis El Van Hammer, boludo Jugamos como el orto Porque nos comimos Falcon Punch Yo comimos todo, pero Pero al final se cerró como se tiene que cerrar El va a quedar, es una locura, mano Aparte, con un envión te pega el gancho, boludo Del cocodrilo Te vas a la mierda, no A ver, a ver, a ver, a ver Este, este, este que se va a poner Era, era obvio Pero ¿Qué nos va a counteriar? Si le llenamos el stage de mierda con Side B Con el... De repente, lo que estamos haciendo Se quiere cortar ahora No, no, no Qué bien que se le hiciste Qué bien que se le hiciste Ay, me ponía loca Tenemos a este tipo con mucha vida A ver, agache No, le pegué Me pegaste y me puso un gnocchi A ver, agache No, 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 no ¿Ya está? Ah, bueno, está muy igual el día No, no lo agarré, boludo Se murió Si se usó caca, boludo Es ahora Es ahora, es ahora ¿Con qué me morí? Los que quedan, los que quedan, los que quedan En serio El gano no mató a nadie Mató a los cinco más ¿Qué te vas a elegir? ¿Vos? No ¿Copo? ¿De cop? ¿El famoso copo se viene? Aparte del lodo blanco Ahora sí, ahora sí Ahora, los pide rareware contra él ¿No viste que se eligió el otro? Es pete, es pete city, boludo Ay, ay, yo ¿Cómo es la vida? Es una masacre No le pasa nada El coco está en 36 No, está nuevo este tipo, boludo Ahora, agache No, mirá lo que me mató Ay, no lo sé No, es cierto No ¿Cómo se queda sin nada, boludo? No 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 Está en otro nivel, eh Ah, es otro nivel, eh No, cómo avanza Cómo avanza Es un camión con acoplado, boludo El mono No, 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 no No, 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 no Chicos, está descontrolado el mono No No, no, boludo No No No, salilo Ah, no saca, no saca Sí, no lo vamos a la mierda, negro No hay gente en la fila No sé, boludo Si lo saca es un cagón Communication error Arena Vision Town, sí A ver, a ver, a ver Mario Luigi, no, es una movida esa No, se van a poner con proyectiles, boludo Porque recién estaban jugados Vas a ver O no es como una persona Los pedidos de Neymar Todo, vean Algo con proyectiles, claro Todo Igual mejor, boludo Es mucho mejor esto que con Swordy Estoy seguro Ahora se la damos Bajo todos ID Sí, Bajo todos ID El otro tiramierdita Está acá, está acá Tenemos todas las de perder, eh ¿Qué? ¿En este stage encima? No tiene counter No, el pendejo Qué ojete que tiene, boludo Taquelo, taquelo, taquelo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Si hay gente en la fila Nos van a echar Saquelo No Mirá vos, el pete este está, boludo No, dale, no seas puto Sacalo, 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 dale Vale, Cristo, copate, boludo Se la damos, se la damos Se la damos, estamos cómodos Estamos cómodos, estamos cómodos Estamos cómodos Estamos en otra salsa, boludo Estamos en otra salsa, sal No, no, esto tiene que tener Una sección específica, porja, ve Vení, vení, pendejo Sí, 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 sí Se tiene que ir, ¿no? No No, no, no Sacalo, 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 sacalo Sacalo, sacalo, sacalo Imposible de tequear eso, boludo No, 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 sacalo Saca la basura así, viste, tiki El número lo maté en 20 ¿Qué pasa, chicos? No, le está saliendo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Está muy callado el chat No sé qué onda, boludo Están viendo, están viendo Para mí, están preparándose Porque a la una deben dar Los cazafantasma, mujer Ya no saben qué hacer eso Ellos, ellos se disfrazan de mi cazafantasma, mujer Esto es una masacre, el negro Esto es una masacre 32 centavos La caga palo, nana ¿Y Little Mac? Ya va cuatro días Es lo que hacen Con todos los personajes Que vos te diste cuenta, ¿no? Sin proliferar Ahora, para, para Te voy a explicar una cosita, ¿eh? Bueno, chicos ¿Qué van a jugar? Dale, porque, o sea Sabes que hace, me duele Así te juro, me dijo Isabel Y le ganamos ¿Te vas a elegir a la perrita? Aparte, vos ¿Qué hace esto? Nunca me hubiera elegir a la perrita, boludo Es un globo ¿Qué es esto? Lo único que hace es eso No, perrita ¿Qué hace? La perrita Es una carretan Man, encima Man, me da vergüenza usar esto, man Soy el peor personaje del juego Por la fan, no sé qué hacer No sé ni qué hacer el bicho Este con una pelota, boludo Es una mierda Este personaje, man Mirá Nooo Man La persona más optimista Cree que yo voy a ganar esto Primero, porque nunca usé a este bicho Segundo, porque yo tenía un montón de vida Y tercero, es una poronga De personaje No entiendo cómo hay gente Que no usa Ganon El abuelo El abuelo es el abuelo El chico le están fajando Como a mujer negra Señor Lo poco que va a durar Fox Lo poco No, no, así Olvidate Lo poco que va a durar Fox acá No, eso es un animal Hola, ceriso Pero no, ¿no era así? No, no viente Vango debe saber jugar Por lo menos neutral En todos los personajes Pero Es que ya Definan, ¿qué es esto? La encuesta dice Uno, es paternidad Dos, abuelasgo Tercero, fatal Aparte Aparte Richter Es una mierda 29, morir No Plutón volvió a ser un planeta ¿Cuándo dejó de serlo? Claro, por favor, guacho Me da del cuerpo Cavernoso ya, boludo Sí, sí, sí Es clave, es clave Es clave eso Es clave eso, clave eso Vamos Vamos El próximo golpe me muero Ah, está 148 Qué pete, boludo, que soy No sé, que te guste a mí Lo agarro yo, boludo No, no, no Yo voy con pico, boludo Vos por lo menos gato Tenés idea de caso Yo no sé Nunca creo que lo elegí Voy a ponerle Es que no tiene colores Ahí vengo, se cambió Por ahí va el main, ¿no? Va, ponele No sabemos cuál es el main Porque ya le partimos la madre Con tantos personajes Claro, ahí va, mirá Le ganamos con los titulares Con estas mierda Y ya está Estos son los titulares de ellos ¿Por eso? Estas dos mierda le ganamos Y yo cierro el stream Cierro el stream Yo no sé qué hace el pingüino Raila Power ¿Qué es esto, man? Ahora, seamos así Oh Bravo No, se me bajé el oficio Tiro Pero, ¿cómo va para una de este? Yo entiendo Creo que de abajo Funciona nada más Ya si caes en pizca Ah Lo matan ahí Tienes que apretar Me parece que de nuevo B O arriba B O lo que sea La reteníamos La reteníamos La reteníamos Me maté de vida Tire el api Y me caí así Fierno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pelota Pelota, ya No ¿Me explicas? Le tiré a tira con el feo Son de madera No sé Basta así Encima Ah, le jugamos con lo main Le jugamos con lo main Le estemos tiba Y nos vamos Sí, me parece que sí Vamos, eh Vamos, eh Listo Y con esta nos pedimos, chicos Ahora nos rompen el orto Ahora nos dejan el asteriscante A la miseria, boludo No, no, no O sea Qué lento que iba el gato, boludo Era De esa poronga Mirá que gano el lento Pero se fue al carajo Y ya ¡Qué animal! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, bestia No pasa nada A ver la gache A ver la gache Oh, no, me cago Me cago Me parece que me morí, boludo Bueno, bueno, bueno No, 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 no lo vi Perdimos Gracias 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 Pedazo de puto de mierda ¿Están levitando la, boludo? Bueno, uno, uno Una, uno No, ya no lo vi la buscar más a Falco Me mató dos veces igual, boludo Ya es personal, ya es personal No, no, ya me chupó las pelotas este bango, boludo Encima que nos quiquea cuando hay gente en la fila ¿Cómo lo fui a buscar a Cristo antes? Le pegué una patadita en el escroto Y lo maté, boludo Chito Fue acá, fue acá, eh No, fue todo popón, eh Chupame la dos No, hola, boludo Juega bien, mango Pero es un trolo de mierda Uy, ¿cómo tiene más? Esto es una gastada Esto es una gastada No, no Se rindió, ah No, no, se rindió Vamos a ver lo que significaba Al anterior, bueno Tuvimos medio con las manos en el culo Man No me morí Maté cuatro ganas Guacho Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chicos ¿Qué se viene, eh? No, fue un lindo stream, a ver Fue un lindo stream Los queremos mucho ¿Te fuiste? Pagué todo Después de eso no se puede seguir Un besito, chicos La verdad Los queremos mucho El negro tiene una placa nueva Va a volver Vamos a volver Chau, chau Toda mi familia estaba en Buenos Aires Chau